El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. En esta semana hoy celebramos la fiesta de San Camilo de Lelis, santo patrono de los agonizantes. En nuestro misal tenemos esta nota. San Camilo nació en Nápoles, Italia, en 1550, de la noble familia de los Lelis. Entró con los capuchinos, los rizcanos, pero se vio forzado a salir dos veces a causa de una llaga que se le reprodujo en la pierna. Pobrecito, dos veces quiere ser religioso y bien debido a su falta de salud, debido a su llaga en la pierna, tiene que salir. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes sobre él. Dios lo guardaba para fundar una congregación de clérigos regulares consagrada al servicio de los enfermos. Esto fue el plan de Dios para con él. Jesús murió en 1614 y está en la litanía de los agonizantes, como santo patrono de los agonizantes. Antes de decir unas palabras más sobre su vida, veamos lo que dicen estas hermosas lecturas de hoy. Jesús dijo en capítulo 15 de San Juan 12 a 16, Jesús dijo a sus discípulos, el precepto mío es que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y como Cristo nos amó, no poco, sino mucho. Primero, de Dios inmortal se encarnó, se hizo hombre, y este es un gran acto de caridad y de humildad también. Y segundo, él siendo inocente, inocente cordero de Dios en su humanidad, y bien, quiso cargar con todos nuestros pecados, ser nuestro fiador y expiar nuestros pecados en la cruz. Y no es poco, la cruz era el máximo castigo, la máxima tortura de esta época, era la máxima. Entonces, lo que dice es muy fuerte. El precepto mío es que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y como nos ha amado, bien, dando su vida por nosotros, cargando con nuestros pecados, siendo inocente. Siendo inocente. Pues nadie tiene mayor amor, más grande amor, que él que da su vida por sus amigos. Dios, y bien, lo realizó, dio su vida por nosotros, sus hermanos, sus amigos, sus criaturas también, como Dios. Que los hermanos, Cristo quiere que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y cuando uno piensa en esto, bien, debe ayudar a su prójimo por amor a Dios. Y la más grande ayuda que puede brindar al prójimo es ayudarlo a salvarse, en primer lugar, su salvación. ¿Por qué? Porque si se pierde, perdió todo. Y si se salva, ganó todo. Como decía el gran santo que tenemos, el centroamericano, santo hermano Pedro, una alma tenemos, si la perdemos, no la recuperaremos. Todos los que murieron hace dos días, ya se acabó para ellos el tiempo, está en la eternidad. Si se han salvado, aunque pasa un rato purgatorio, se han salvado, y se han caído en el infierno, es para siempre. Y eso es serio, es serio. Cien años en esta vida es nada, mil años es nada, millón de años, nada. ¿Por qué? Y porque la eternidad es eterna. Mientras esto pasa. Entonces, no hay mayor amor que el de dar su vida por sus hermanos, por sus amigos. Y por eso en el pasado, cuando los católicos eran católicos de veras, hay todavía algo, gracias a Dios, pero mucho menos ahora. Y bien, en el pasado, los católicos hacían tantos esfuerzos para llevar la luz del Evangelio a la gente, bautizarlos, catequizarlos, salvarlos y llevarlos a la vida eterna. Hoy inventaron todos, hermanos, aleluya, no hay problema, y cada quien se salva en su secta, en su falsa religión. Es mentira esto. Esto no es de la Iglesia Católica. Esto no es posible que digan esto. Yo soy el camino, la vida, la verdad, dice nuestro Señor. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Él que no come mi cuerpo, no come mi sangre, no tiene vida eterna. Y todos esos pobres cristianos engañados por estas sectas con la Biblia manipulada, no tienen nada. Hasta perdieron lo más precioso que tenían, la fe católica. ¿Por qué un católico se confiesa? Porque tiene fe. Y por tener fe cristiana verdadera, él, con su humildad y valentía también, se confiesa, cumple con lo que Dios manda. Y yo, o sea, yo creo en Cristo y ya estoy salvo. ¿Mentira? ¿Cree cuál Cristo? ¿El Cristo ha inventado desde su cosecha, con la Biblia falsificada? Esto no vale. Entonces no hay mayor amor que Él da su vida por sus hermanos. Y hemos también escuchado en la epístola de hoy, sacada de la primera carta de San Juan, capítulo 3, 13 a 18. Esto es maravilloso, maravilloso. Le aconsejo leerla, meditarla, vale oro. Hermanos, dice, el que no ama permanece en la muerte, y todo el que aborrece a su hermano es homicida. Hoy quieren hacer leyes, vacunas, para que mucha gente muera y tener menos hombres en la tierra. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Quiénes son? Se da un poder que no tiene que insurpan. ¿Aborrecen a los hombres? Tantos abortos, tantos asesinados, tanta droga que hace matar tantos jóvenes. Cuidado, jóvenes, nunca tocar. Aunque se pongan de rodilla delante de ti para probar esto, que va en el diablo. Nunca tocar esas cosas. Uno empieza la primera vez, después ya no se para. Cuidado. Entonces, el que no ama, bien, permanece en la muerte. Y todo el que aborrece a su hermano, es homicida, es asesino. Pues ya sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna. En esto hemos conocido la caridad de Dios. ¿Y cómo la hemos conocido? Aquí nos da la solución. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. Ese Cristo, como dije, cargó con nuestros pecados, dio su vida por nosotros. Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y después hace una alusión a la caridad. Y pienso, hoy es necesario. Ayer fui al centro, vi bastante gente con banderitas blancas pidiendo ayuda. Que los hermanos ayudemos en lo que podamos. Ayudemos. Tenga yo un aconsejo, unas dispensas, frijol, arroz, la cosa básica. O un catecismo también sería mejor incluso, darle un catecismo para que conozcan la fe, para salvarse también. Alimentar cuerpo y alma. Mas el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano sufrir necesidad, esciera sus entrañas. ¿Cómo es posible que decidan él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de veras. Entonces aquí dice algo muy importante que se aplica a la vida del santo de hoy, San Camilo de Lelis, dice esto, en esto hemos conocido la caridad de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y que los hermanos este santo sí lo hizo. Y lo hizo a tal punto, que bien que fundó una congregación especial para cuidar de los enfermos y especialmente los más abandonados, los más en peligro. Hemos dicho que San Camilo de Lelis entró dos veces con los franciscanos, pero por una llaga que tenía en la pierna no pudo quedarse, porque Dios lo destinaba a otra cosa, a fundar una congregación especial para cuidar a los enfermos y sobre todo ayudarlos a hacer una cristiana muerte. Esto es importantísimo. Ayudar a los enfermos a hacer una cristiana muerte. Una persona, por ejemplo, que está en pecado mortal, si está rodeado de enfermeros, de un capellán, de un sacerdote, de cristianos buenos, hay de su heredador, incluso en la agonía, al hacer un acto de condición perfecta pidiendo perdón al Señor, y bien puede salvarse. Y si les dan los santos óleos, todavía mejor. Los santos óleos tienen el poder de perdonar los pecados, al que se arrepiente de sus pecados y salvarse. Y hasta dan la saluda. Yo aconsejo a todos los que están atrapados por esta peste, los santos óleos no es para muerte, no es verdad. Si alguien está enfermo, mande llamar a los presbíteros de la iglesia, que lo ungen con óleo santo, si tiene pecados, le serán perdonados, y si Dios juzga bien, hasta de la salud. Claro, si usted espera la agonía, los santos óleos no van a dar la salud, pero si todavía el cuerpo tiene algo de resistencia, los santos óleos lo ayuden incluso a recuperar la salud. Es muy importante. Este es el capítulo 5, último capítulo de Santiago Apóstol, donde dijimos, San Camilo, finalmente va a hacer algo muy especial, fundar una congregación. Ahora digo unas palabras acerca de ese santo muy hermoso. Testigo de las negligencias con que los empleados asalariados solían atender al cuidado de los enfermos y del abandono en que se dejaba a los moribundos, así como los graves desórdenes que pudo muy a menudo observar dentro del hospital, buscaba San Camilo remedio para tantos y tan graves males. Yo doy mi bendición y honor y felicito y agradezco a todos los que hacen bien su trabajo en los hospitales. Hay de todo, hay de todo. Pero aquí dice que había unos asalariados bien negligentes, negligentes en este asunto. Estamos también en tiempo cristiano. Se imponía una obra nueva por la fiesta de la Asunción de 1582. Se decidió agrupar a su alrededor algunos hombres de aspiraciones sobrenaturales, generosos y abnegados, prestos a servir a los enfermos únicamente por amor a Jesús. ¡Qué maravilla! Servir, ayudar, atender a los enfermos únicamente por amor a Dios. Que los hermanos sepan, los primeros hospitales en el mundo fueron fundados por los católicos por amor a Jesús. Que por una palabra del Evangelio, estaba enfermo, me han visitado. Ahora, cuidaros, el día es mayor. Sería su distintivo la cruz encarnada que varía sobre el hábito. Después de haber orado, ayunado, pasado largas noches de rodilla para empezar mejor, escogió San Camilo cinco enfermeros de los más fiadosos y les comunicó su proyecto. En una habitación que había transformado en oratorio, tenía con ellos diversos ejercicios de devoción y trataban de los medios conducentes para mejorar la suerte de los enfermos. Tal fue el núcleo de la orden de los ministros de los enfermos. No tardó en llegar el periodo de las contradicciones. Cuando el diablo ve que algo bueno se hace, va a excitar unos cabezas vacías, unos pobres pecadores, unos envidiosos, unos malvados, a perseguirlos. Entonces, rápidamente vino el periodo de las contradicciones. Engañados los directores del hospital por delaciones calumniosas, la calumnia viene del diablo, el diablo siempre calumniador. Engañados por delaciones calumniosas, los directores del hospital deshicieron el pequeño oratorio. Váyanse de aquí. ¡Qué lástima! El mobiliario fue repartido y el gran crucifijo arrojado sin respeto detrás de una puerta. Aunque muy afligido, Camilo, con esta desgracia, no cedió a la tentación de abandonar el hospital. Llevó piedosamente el crucifijo a su aposento. Y estando delante de él, vertiendo muchas lágrimas por la destrucción de aquella obra caritativa, advirtió que el divino Salvador, después de desclavar las manos de la cruz, le decía con gran ternura, ¿De qué te afliges, oh pusilánime? Entonces, Cristo descolga sus manos de la cruz y le habla, el crucifijo le habla, ¿De qué se te afliges, pusilánime? Hombre de pequeña alma. Sigue la empresa que yo te ayudaré en esta obra que es enteramente mía y no tuya. No tenga miedo, estoy contigo. El milagroso crucifijo esta todavía en Roma, en la iglesia de Santa Magdalena. Camilo dio parte de esta visión a sus compañeros. Después entonces, se reunieron en la capilla del hospital, sin embargo, los obstáculos y las pruebas no habían terminado. Y finalmente, van a tener, sí, como dije, muchos problemas, muchas burlas, muchas persecuciones, pero Dios, cuando Dios quiere algo, precisamente, la persecución es señal de que la obra viene de Dios. Cuando algo es perseguido, rechazado, menospreciado, y triunfa, esto viene de Dios. Cuando algo es favorecido por todo, ahí es más humano. Finalmente dijimos, San Camilo funda esta congregación y ayudaron él y sus compañeros, realmente, a miles y miles y miles de muertos, de enfermos, de agonizantes. Por esto, es santo patrono de los agonizantes. Que los hermanos que asisten a veces a enfermos, que asisten a moribundos, no tengan miedo. La muerte es natural, la muerte es natural, pero la muerte es un momento muy importante en la vida humana. Por eso, realmente, es un crimen, es un crimen haber impedido a los familiares de atender a sus enfermos, a sus difuntos. Yo les aconsejo, siguiendo el consejo de un doctor sensato y bueno, que te dice la verdad, mire, este ancianito no pasará de diez días de vida. ¿Sí? Entonces, inútil de intubar y es de aquello y ya se ve que el cuerpo no va a reaccionar, que está por irse, llevense a su casa, estén a su lado, piden al sacerdote que le den santos óleos, el viático, la santa comunión, la bendición, el escapulario de la Virgen, la medalla, rezar a su lado en calma, tranquilidad, y que muera cristianamente y santamente en el beso del Señor, en la gracia del Señor. Si el doctor dice, mire, esta persona no tiene cinco, diez días de vida y al fin, el cuerpo ya no corresponde, aunque lo prolongamos de dos días más, ¿y para qué? Denle la posibilidad de hacer una cristiana muerte con los santos óleos, con la oración, también tenga agua vendida para rociarlo de vez en cuando contra las últimas tentaciones, que haga una cristiana muerte. Si la persona está en el coma, no olviden de rezar a su oído, Dios mío, yo creo en Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, Jesucristo Salomón, yo sálvame, ayúdame, creo en lo que dice en la iglesia católica, Señor, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, quiero salvarme, misericordia te pido, si pueden llevarle que el sacerdote para los santos óleos, es lo máximo, es lo máximo, usted no puede hacer mayor caridad que llevar a un sacerdote y que le dé a los santos óleos la absolución, la bendición, ¿por qué? Porque los santos óleos, como dije, aunque la persona esté en pecado mortal, si tenía el deseo cristiano de recibir los sacramentos y pidiendo para el Señor, y bien, hasta borran los pecados, el pecado mortal, abren la puerta del cielo, el cielo del infierno, y si todavía la salud más o menos está, hasta da la salud, la salud física, la paz y consumir el alma, defiende el alma contra las últimas tentaciones astutas de los demonios, entonces, qué lástima que hayan cerrado todo y dejar a esta gente morir solita ahí, abandonada, y también digo a los doctores, a los enfermeros, enfermeras, no tienen derecho de aumentar la dosis de morfina, etcétera, para que ya acelerara su muerte, no tienen derecho, la vida es de Dios, los que quieren hacer su muerte porque necesitamos espacio que se vaya, no tienen derecho, es un asesinato, un asesinato, pidamos al Señor que los hermanos la gracia de hacer una cristiana muerte, para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros benefactores, y especialmente rezamos por todos estos pobrecitos que están actualmente contagiados y aislados, que se toman la máxima seguridad, es correcto, pero de ahí dejarlos morir como paganos, no es cristiano, pero en esto vemos la decadencia católica, los disquetiólogos liberales, modernistas, cabezas vacías del siglo XX, que querían estado laico, laicidad sana, plural, no sé qué, y bien, la iglesia ya no tiene nada que decir ni hacer, esto no es normal, en un pueblo cristiano toda cárcel, todo hospital tenía que tener su capellán, su sacerdote, los católicos tenemos derechos especiales, ¿por qué? porque la iglesia católica es la madre fundadora de estas naciones, hoy pusieron la iglesia católica como si fuera nada, no señor, la abuela, quieran, no quieran, tiene derecho y manto sobre todos, la iglesia católica es madre, y además esos países siendo a su mayoría todavía cristianos y católicos, tienen sus derechos religiosos, claro, con la ideología modernista en la iglesia, por eso estamos como estamos, la mayor caridad que podemos hacer a un enfermo es ayudarlo a ser una cristiana muerte, que es santo hermano Pedro, santo Vicente de Paul, santo Camilo de Lely y todos los santos que se ocuparon de los enfermos y padre Pío nos ayuden y ayuden los dirigentes religiosos y civiles y los doctores que ayuden, que cumplen con sus deberes para ayudar las almas a salvarse y no a perderse, en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo, amén. amén. Gracias por ver el video.